Controla AT Es difícil imaginarse una vida sin los Looney Tunes Estos dibujos animados de Warner Bros. nos acompañan desde 1930 y han protagonizado diversas series, películas y hasta videojuegos Este último es lo que nos reúne el día de hoy Conoceremos algunos de los títulos más representativos que tienen a estos divertidos personajes como protagonistas El primer título de la lista es Space Jam Si preguntamos sobre la película más representativa de los Looney Tunes Es sin duda Space Jam, creado para Playstation 1 y Sega Saturn Este juego propone simular los encuentros vistos en la película Incluyendo reglas oficiales de baloncesto Escogeremos nuestro equipo, ya sea el Toon Squad o los Monstars Y en partidas de 3 contra 3 deberemos decidir quién es el mejor Es importante decir que en el caso de los Looney Tunes Tenemos una gama más amplia de jugadores para armar nuestro equipo ideal Looney Tunes Dash El formato Endless Run se puede aplicar a cualquier título ¿Por qué no a los Looney Tunes? Así es como nace Looney Tunes Dash En este juego para smartphone la idea es recrear persecuciones icónicas de la franquicia Como el famoso Temporada de Conejos Y las interminables persecuciones entre el coyote y el correcaminos Si deseas un título sencillo adaptado a la tecnología actual Y que se pueda jugar por grandes y pequeños Dale una oportunidad a Looney Tunes Dash Looney Tunes Back in Action Otro título que tuvo una aparición debido a una película fue Looney Tunes Back in Action Este juego apareció para Playstation 2, Gamecube y Gameboy Advance En esta pintoresca aventura Bugs Bunny debe buscar al Pato Lucas después de perder su trabajo Lo que desencadenará en muchas aventuras Cada uno de estos personajes tiene un modo de juego único Por lo que son complementarios A pesar de querer ser una adaptación Muchos hechos y personajes de la película no aparecen en el videojuego Speedy González La Super Nintendo tiene un título bastante querido enfocado en un solo toon Speedy González Titulado Los Gatos Bandidos Este título busca llevar una aventura de acción y velocidad a la consola de Nintendo A pesar de inspirar su modo de juego en Sonic el Erizo No logró conseguir el impacto del mismo y fue muy criticado por ello Speedy González fue muy popular en esos años Y son muy pocos los juegos que lo toman a este ratoncito como protagonista Looney Tunes Un Mundo de Acción El título se basa en la obtención de personajes para mejorar tu equipo Y superar los distintos retos del juego También utiliza episodios clásicos de los dibujos animados para darle contexto a algunos niveles Sin duda un título bastante interesante que no puede faltar en tu teléfono Los Looney Tunes ya tienen un lugar muy importante en la animación Y por supuesto también en los videojuegos ¿Cuál es tu juego favorito de estos personajes? Esperamos tu respuesta en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y en Youtube Nosotros queremos leerte ¡Suscríbete al canal!